Y buena pelota que tocan para el sector de Mide, Mide, juega para Furtado, Furtado hacia atrás, va a venirse el centro de Hamilton Pereira, entra el cabezazo, GOL, Toto Núñez, GOL, 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 de Cerro Largo Sergio, Toto Núñez, con un cabezazo extraordinario, no la pudo sacar Guillermo de Amores, ya había avisado hace instantes, este centro vale oro de Hamilton, y el cabezazo de Núñez hace que Cerro Largo pase a ganar en el campeón del siglo sobre Peñarol, un gol contra cero, no hay peor junia que la del mismo palo, Toto Núñez. Y bueno, les acabo de decir, Cerro Largo va para adelante, se duerme Nahuel, no tiene un buen desplazamiento Herrera, para ir a buscar la marca del pique de Núñez, se anticipa bien al centro que realiza Hamilton Pereira y mete un cabezazo bien angulado, bien cerca del palo, izquierdo de Guillermo de Amores. Cerro Largo que empezó jugando de una manera diferente a la que yo podía esperar, se veía que el equipo quería atacar, ataca mejor que Peñarol y abre el marcador. Es el segundo de Núñez en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Y acá mete el centro González Algarán, se equivocó, viene el rebate, gol. ¡Gol! El cepillo. ¡Gol! De Peñarol el cepillo González, la salida de Aram se caía, el arquero le quedó al cepillo, protesta todo, cerró largo, una falta sobre el arquero, lo festeja González. A los 41 empata Peñarol, 1 a 1 en el campeón del siglo. La desesperación de Peñarol y poner una pelota como sea, lo más rápido posible del área. Sale el arquero, termina chocando con su compañero, no veo infracción, no hay falta. La hereda la pelota, el cepillo González y aprovecha. Pasa el arquero y empata Peñarol. Entre el trabajo que realiza para tirar la pelota hacia adelante y la equivocación del arquero, que choca con su compañero, le regala el obsequio al cepillo y empató el partido. Es el cuarto de González, torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Bueno, acá...